Tonto Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños y en mi corazón Ni la distancia, ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño No te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños y en mi corazón Ni la distancia, ni la distancia, ni todos los tiempos Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte amor? Amor, no quiero perderte amor ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte? Te amo ¿Cómo no voy a ser? �� Gracias.